La represión continúa en las diferentes comunidades que se están movilizando por todo el país y la amenaza de judicialización de sus líderes fueron algunas de las denuncias hechas por los integrantes de la Mesa Nacional Agropecuaria. Además, los campesinos han denunciado la utilización de las armas de fuego por parte del Ejército Nacional que acompañan a los integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios, el ESMAD. A pesar de la fuerte represión, los líderes del Paro Nacional sostienen que incrementarán la movilización ante la poca respuesta del Estado, la poca respuesta del gobierno de Juan Manuel Santos a sus peticiones. Para el movimiento social, y pues sería muy crítico que una situación de esta llegue a presentar en cualquier parte de las regiones de Colombia que hayan capturas de líderes cuando se requieren son las capturas de los que están matando precisamente a los líderes sociales en ese país. Esperamos que en el transcurso de la semana y ante la negativa del gobierno, seguir incrementando entonces la actividad de movilización en otros sitios de esos departamentos y en otros departamentos del país, donde los procesos organizativos que integramos la Mesa Nacional tenemos presencia.